¡Suscríbete al canal! 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 en el conjunto de Rogue y hacer un Sbunovol tremendo en los primeros minutos del partido. Si no, Terrak está sentenciado esto. Sí, desde luego. Es una composición que va muy orientada a los primeros compases de la partida. Es verdad que Maokai te puede dar un poquito de respiro luego de cara a poner el pecho y a ser una máquina de CC porque los cooldowns, según avanza la partida, acaban siendo muy cortos y como digo, la composición de JL Gaming en general tiene muy poco rango, con lo cual tiene facilidad de Rogue para buscar aquí las cazadas. Pero hay algo que ha destacado sobre todo en la primera partida en cuanto al plan de Rogue. Y es verdad que aunque se quedaran por detrás, seguían buscando jugadas, algunas muy agresivas. No sé si la gente recordará esa que empezaba por su rojo más o menos, que ha empezado con una persecución que acaba prácticamente diveando la torreta de tier 1 del carril superior del conjunto rival. Y creo que esta composición al menos va a ir acentuada también de cara a ese estilo de juego, de intentar ganar a través de la proactividad y veremos qué es lo que puede plantear en esta partida Rogue porque necesitan salir por delante. Bueno, pues parece que vamos a entrar en la partida con algún problemilla, ¿no? Que vemos aquí en la señal que nos llega, pero enseguida estaremos con todo ya listos para disfrutar de ese tercer encuentro, Champi, donde decíamos Rogue tiene que salir por delante, Rogue tiene que salir mordiendo desde los primeros compases del encuentro. Así que vamos a ver y esperemos que lo puedan lograr. Esperemos no habernos perdido demasiado, ¿no? Ahora sí recuperamos la señal y es que tenía pinta que Rogue podía llegar a invadir porque lo decimos, es una composición con la que quieres salir por delante en el early game. Lo bueno de esta composición, Terrak, la gente que nos esté viendo desde España diga, mira, 2-0, mañana trabajo, me voy a dormir, es lunes de la mañana. Sabes que te puedes quedar un poco más, araña un poquito más, porque en 10 minutos sabes si Rogue puede rascar el mapa o si la partida, oye, pues ya no tiene buena pinta. Sí, yo creo que los primeros 15 minutos, más o menos, más que los 10, va a ser absolutamente clave y también el control del primer heraldo de la partida, porque con una composición, ya digo, con Maokai, con Kalista, en el otro lado tienes Orn, general son composiciones que pueden llegar a plantear de Ice bastante bonitos y la primera torre va a caer de un lado u otro en base a ese heraldo, me atrevo a aventurar. Que tampoco es muy arriesgado, pero vamos a tener a Malran y a Doamne jugando en la parte de arriba del mapa, con lo cual apoya al top laner a su jungla a empezar con el buffo azul. Kanavi está empezando solo, pero también en la parte superior del mapa, en su caso el rojo, así que ambos van hacia la parte de abajo. Como comentábamos hace un momento, la top lane son dos tanques, no quiere jugar para ellos de normal y es posible que se encuentren ambos junglas en la parte inferior del mapa, donde este matchup es mucho más volátil. Bueno, pues sabe perfectamente, ¿no? El equipo chino donde ha empezado Malran, porque tienen visión en ese campamento. Han guardeado los lobos también y es que en las dos primeras partidas Malran ha empezado en los lobos, que no es quizá lo más habitual. No es lo más habitual y tal vez por ello esta partida decidieron empezar en los lobos, porque se han dado cuenta de que le han pillado, ¿no? Y que Kanavi tiene muy claro lo que quiere buscar el otro coreano. JD Gaming me llama la atención que estén buscando también ganarle a Rogue de esta forma, por el hecho de que en su día, cuando estaba en Top E-Sports, 3-6-9, era un jugador muy unidimensional, que siempre estaba buscando carries, buscando counterpick, acaparando recursos, y que aquí en JD Gaming se ha mostrado ser un jugador más versátil, pero no estaba teniendo un mundial discreto, ni mucho menos Terra, que estaba siendo un jugador que ha tenido partidas muy malas, pero en general partidas muy, muy buenas. Y en esta serie ha dicho, si me tengo que borrar, porque he encontrado a Amne, es que no voy a rascar, es que el tío es una piedra. Mejor darle el recurso al resto de mi equipo que desperdiciarlo en la doble. Sí, aunque en este caso más que una piedra va a ser un árbol, pero tienen información ambos. Canabi se ha visto. Pues se encuentra Malran. Sí. Va a flashear. Se ha encontrado Malran con él. Va a flashear. Ojo con esto, porque Malran lo localiza. Canabi que está encerrado, pero va a salir hacia sus compañeros. Qué locura lo que acabamos de ver. Malran que también viene con el destillo hacia adelante. Ahí, 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 que se resiste la primera sangre. Un golpe más. No me creo esto. Canabi se queda a nada de vida. Literalmente a un punto de vida. Y no hay primera sangre todavía. Qué feo pintaba para Canabi. Sí, en el momento que ha estado el destillo se iba a encontrar con Malran, pero quiere divear el coreano. Rogue ha encontrado una apertura en las defensas de J de Gaming y podrían intentar exprimirla, sabiendo que Canabi está muy tocado y probablemente por la zona del campamento azul. Qué listo es Canabi, que aún así se iba a los lobos para asegurar que Malran no pudiera encontrarse con él. Consigue la información. Malran se asegura el canarejo y rotará por medio el de la zona superior. Claro, de hecho, que iba a comentar. El hecho de que ahora mismo Malran no ha sacado la primera sangre, tampoco el equipo, pero de todas maneras tienes la información de que primero, Canabi no se ha marchado y segundo, Canabi está relativamente tocado. Se ha curado con el smite, pero está a mitad de la vida. Malran va a la parte de arriba, se van a encontrar. Hay duelo de junglas, no de smite, porque ninguno lo tiene, pero Canabi se tiene que marchar. Tiene la prioridad medio Larsen, con lo cual significa que el dos contra uno es mucho más probable para el equipo de Rogue, con lo cual es verdad que no hay primera sangre, pero sí que hay doble cangrejo. Ojo aquí, porque hay intercambio también en la bowling com, que ha tenido que gastar en limpiar, se queda muy debilitado. ¡Se muere! ¡Primera sangre para Europa! ¡Primera sangre para com! Se ha muerto a Missingway Home, que puede caer también. ¡Tiene a Q! ¡Tiene dos kills para com! ¡Esto es justo lo que necesitaba Rogue! Literalmente, ventaja en la bowling, com por delante, Canabi no tiene destello, no puede ayudar, y en fin a Malran lo ha empujado hacia la zona superior del mapa sin poder hacerse el azul. El puffing de Canabi está totalmente estropeado, el de Malran no tanto. En la bowling tienes dos kills en calista y puedes jugar para ello, y en topa, aunque vayas perdiendo en farmeo, Terrak es un matchup de tanques. Vemos aquí como Hope juega relativamente bien el hecho de ganar distancia, y que com no puede utilizar el desgarrar, pero es Missing quien recibe el focus cuando decide flashear Hope. Efectivamente, se marcha hacia detrás Lucian y aprovecha el equipo de Rogue para centrarse en el sub, porque no aguanta tanto a principio de la partida, ni seguramente luego, porque es una Nami, lo explotan y el espacio con el 2 contra 1 le da a Rogue un doble asesinato, recuperando el cooldown de la Cucar. Causa el mediodía en la parte de abajo del mapa para Com, lo cual es muy bueno para el push en el 2 contra 2, y se vuelve a línea ahora después de empujar la oleada. Vamos a ver cómo se ha quedado allá abajo, pero como vemos en el marcador hay 900 de oro, de ventaja para el tirador de Rogue, lo cual son muy buenas noticias, que se compensa un poco por la top lane, matcha de tanques, repito, relativamente irrelevante para esto, quieres seguir jugando con balones en la parte de abajo del mapa y quieres aprovechar esa doble kill que has conseguido. Son 1.400 de oro de ventaja, minuto 5, decíamos que el es de game era importante, no de esa gente que estaba dudando si irse o no a dormir, pues de momento hay que quedarse, porque parece que podríamos tener partido, al menos eliminatoria, Kar-Kak del mediodía en comp, que se ha llevado esa kill prácticamente in extremis, lo importante que es medir bien el desgarrar con Kalista, y creo que Missing ha muerto por la mínima. Y además el hecho de que seguramente lleve triunfo, si no es muy posible que si no llevas a runa, habría decidido Lucian buscar al menos el intercambio uno por uno, y luego con un Lucian contra Soraka, tengo bastante claro quién se hubiera impuesto en ese 2 contra 2. Luego además, por todo el tema de lo que ha sucedido abajo, sabes que Kanavi estaba en la parte superior, se tenía que marchar, podías permitir de perseguir a Lucian por la zona del río, lo cual son buenas noticias para el conjunto de Rogue. Después de resetear y comprar, Malrang ha vuelto a la parte superior del mapa, ha limpiado los campamentos y está buscando más acción en la parte inferior, como es lógico. Sale el gangrejo también en ese lado, Rogue tiene ventaja, deberíamos de buscar al menos el control de toda la zona de medio para abajo. Por su parte, me gustaría decir también que el early game es la primera fiesta de JD Gaming y es lo que decíamos, que Rogue tenía que explotar. Pero esperamos que despierte el equipo chino a lo largo de la partida. O sea, aunque la compo de Rogue sea early game, se haya puesto por delante del game, que es lo esperable, queda mucho partido. Efectivamente, cuidado, aquí intercambio de la Toblin, ha gastado la cabra 3-6-9 y Odo, hombre, que ha tenido que quemar el destello en el 1 para 1. Está claro que los tanques no se deberían matar, pero si hay alguno que te mata, se llama Orn y lo tiene 3-6-9 en esta partida. Malran que va a invadir junto con Larsen, que se ha movido desde el carril central, caen las placas ya a favor del equipo de Rogue. Y Agaou que se quiere mover también, lo tiene localizado. ¡El conjunto europeo! La cadena no ha sido buena. ¡La ha fallado Larsen Malran, que tampoco impactaba a la Q! ¿Hasta qué agresión? ¿La ha fallado o la ha tirado al predictorrag? Porque creo que esperaba el destello. Puede ser. Yo creo que se ha esperado el destello o la E hacia un lado y no ha acabado llegando, pero de todas maneras la jugada sigue siendo buena porque no se ha arriesgado. Roge lo han visto con ese pinguar que hay colocado justo ahora mismo lo que estamos viendo arriba, a la izquierda de la pantalla, por muy poquito. No lo ha visto Yagao, no tiene la información de ello y lo han castigado con el destello. No sacas el dive, no sacas las kills, pero sí que es la segunda placa para la bot lane y además te quedas toda la prioridad de la parte de abajo para el equipo. Se puede hacer el primer dragón de la partida. Flash del mil laner, el dragón, placas en bot, sigue siendo recursos para Roge, que está ya casi 2.000 de oro por delante. Ahora Larsen, quien trae a la cadena, ya sabiendo que no tiene destello y le ha quitado ya 3 cuartos de la vida y Yagao no tiene mana para contestar la presión del carril. Mientras tanto, Canabi está intentando recuperarse al desastre que ha sido flipear la partida en ese destello, en la bot lane, en early game. Quiere jugar para 3-6-9, que está presionando por placas cuando llega Malran a la calle central. Pivota en Leblanc, Yagao que escapa, gastaba bien la definitiva de Leblanc robada, pero no creo yo, que puedan nivear o doble. No, parece de momento que no, eso sí, han caído ya dos placas, y a favor de 3-6-9. La toble en Malran, que se va a encontrar con Canabi, los dos de momento nivel 5 y los dos que van a intentar luchar por este bufo azul Canabi, que sale mal parado del tradeo. Ojo con esto, porque Canabi tiene el smite, pero Malran todavía no, así que asegura el campamento y con ello sube a nivel 6. Lo podría matar, no se ve confiado para saltar el muro y es que Larsen estaba en la rotación. Pero ahora con este nivel 6 puede intentar matar a Doamne, que no tiene destello, ni mana, si ultimate, pero no sé si le da el mana para gastarla, aún así quiere respetar el jungla coreano de J de Gaming, mientras en la bot lane sigue apretando Rogue, aprovechando que Canabi ya no está por la zona, ha cambiado su planteamiento de partida, ahora juega para top y con toda la ventaja que ya tenía Kalista, debería de ser suficiente para que Komp y Trimby sigan sumando ventaja al 2 para 2. De hecho, tienen tradear de manera ofensiva con Hope, destello de Komp buscando la kill para esquivar. También la pompa de Missing, se ve muy fuerte Rogue, Terrak ha subido Komp para el nivel 6 y quieren buscar como mínimo esa tercera plan. Es una pena la pelea por el azul, porque también estaba buscando Malran, si fijáis ha dejado el buffo más o menos unos 600 de vida, estaba esperando los cooldowns para intentar bustearlo, tenía también el smite, el que lo hubiera conseguido se llevaba el nivel 6, en este caso ha sido el jungla de J de Gaming, pero al menos también todo esto trae la información de que está libre Komp y Trimby de jugar en el 2 contra 2, mucho mejor el support nacido en Madrid en esta partida que en las anteriores. Esta es buena, cuidado. Esta es buena porque en el arbusto estaba Malran y al otro lado Larsen perfectamente, lo van a matar, lo van a matar, la patada de Llegao es buena, pero Larsen lo tiene que rematar, está muy tocadito, no impacta la Q de Malran, se cura Llegao, no te creo, pero alguien puede matar a este tío, ay Dios santo, se va a salvar y arriba, se muere Doamne en el 1 para 1, qué desastre cuando pintaba también para la Rogue Champi, al final, J de Gaming le ha dado la vuelta. Que Llegao no tenía destello y se ha librado ahí con la patada robada, Malran no podía hacer más, es cierto que tenía flash, pero estaba tan tocado que no quería entrar a la jugada y lo de top se veía venido desde hace un rato, decíamos hoy, el matchup de tanques no es tan importante, 3-6-9 lo está ganando, pero Doamne va a ser útil conforme avance la partida, pero son ya 1.500 de diferencia con tres placas y esa kill. Canabi que se mueve a Fiabot teniendo el heraldo, tenemos si quiere, plantarlo para ayudar a su bolden, pero su bolden se ha marchado, tampoco puede invadir, así que seguimos viendo una partida donde Canabi al menos no está pudiendo ser tan opresivo. Es una kill muy dura para el top laner de Rogue porque estaba esperando el recall, le quedaban segundos, según está muerto ha recuperado el teleportar, si no me equivoco cuando salgamos la repetición lo vamos a ver que era lo que quería, el hecho de no sufrir más daño en la estructura y tenemos, tiene el hechizo de invocador disponible y ha intentado alargar el record lo suficiente como para poder volver sin perder demasiado en el uno contra uno. Por desgracia, al final ha encontrado la ventana de oportunidad 3-6-9, va 30 minions por delante, mítico terminado y compres la persona con más dinero en la partida, es cierto, pero ahorra una segunda con más dinero. Y no por poco respecto al resto, porque el tercero en este enfrentamiento es Canabi y está a 700 de su compañero de equipo a 1000 del tirador de Rogue. Igualmente el heraldo en el inventario de Canabi puede suponer el hecho de que quizás no juegas hacia la bolding, pero vas hacia arriba, juegas para ti, no tanto para la top lane y es primera torre a compartir. Sería primera torre porque está a dos placas esa calle superior, está pegando una auténtica palifa 3-9-9 en el matchup de tanques, tiene definitiva el rumano, pero está solo el 1-2 y va a tener que flashear como mínimo, gasta el ultimate, buen destello para esquivar el stun de Viego. Esa torreta, ya no hay quien la defienda a Wol, hay que jugar para bot, hay que jugar para esa calista porque en top va a ser primera estructura de la partida para los chinos. Ojo abajo, que buscaba la iniciación aquí la bolding de Rogue, igualmente Malranc se va a pasar por el carril superior para tratar de sacar algo aquí, pinta muy complicado, no sé muy bien qué puede sacar aquí. Sí, efectivamente, evitar que pegue el cabezazo en la segunda, Odoomne que permanece, Malranc que espera también al otro lado del muro, salta con la cua ahora, va a intentar acabar con el heraldo y lo acaba consiguiendo, llegaba a la definitiva también de Trembi para hinchar un cable a Odoomne que estaba perdiendo Terrac muchísima vida. Efectivamente, al final aquí estaba supongo el jungla de Rogue para evitar dos torretas de golpes y hubieras comprometido todos tus recursos en la parte de abajo del mapa, seguramente podríamos buscar el acompañamiento del equipo chino, se tiene que tanquear con para que el sacrificio no debería de llegar a mayores, tienes el arco escudo inmortal en el inventario, tienes sustain, también tienes Soraka al lado, debería de poder curarse el equipo de Rogue, pero esa escurs de Kalista hay que empezar a impactarla, sabes dónde está Canabi, pero J de Gaming ha sacado mucho ventaja de oro, ya van por delante en un marcador donde hablábamos que Rogue y van mil de oro por delante hace no tanto. Ojo a este ganqueo de Malran, ya no lo ha visto, ha recuperado el destello el milliner chino, antes ganaba el uno para dos, ojo ahora porque se mete debajo de la torre, lo marca Malran colando a Sónica, pero J de Gaming flashea a distancia, segura, sale el dragón en 20, quiere aprovechar Rogue la presión en bot para asegurar otro objetivo neutral y maremoto defensivo de Missing que se puede convertir en ofensivo porque ha impactado la poppa y es más también la definitiva de Koperriago que saca la kill, 3-6-9 con la llamada al dios de la forja la esquiva de Diego, Trimby quiere defender a su compañero porque se incorpora a Malran para convertir la jugada en un 2 para 3, además no tiene destello, 3-6-9, vaya pompa acaba de meter Missing, aguanta Komp con el escudo, lo remata Canabi, shutdown gracias a la Q, Malran que tiene que escapar con el flash, no va a haber dragón para Rogue, pero Kompas sumado otra kill, eso es igual que el shutdown se lo queda a J de Gaming y por primera vez en la partida se coloca el campeón del LPL por delante en oro. Bueno, decíamos que tenía que snubolear Rogue y no solo no va a salir por delante probablemente en los primeros 15 minutos, sino que va a salir por detrás. Son noticias malas, todo lo que está pasando en los últimos minutos para el conjunto europeo, sobre todo en la bolding es un drama, Odo Amni que viene con la definitiva va a echar a J de Gaming de la zona, de hecho a punto, ha estado de impactarle, pero el dragón no se lo van a quedar. Eso es lo importante, el hecho de que toda esta jugada podía darle el dragón a J de Gaming aunque ojo, lo puede robar Canabi, llega el knock-an muy tocado, Trimby a punto de morir, acaba cayendo, kill para el coreano, se transforma en Soraka, busca rumar el dragón, lo asegura mal rank, ahora es 3-6-9 que tiene que escapar porque Canabi lo ha dejado totalmente vendido contra Odo Amni, Canabi que aún tiene la carga de la definitiva, se mete directamente con ella buscando al rumano que no tiene destello, pero está cerca de la torre, aguanta Maoka, ahí llega el stun de Canabi, lo quieren rematar, se cura con la pasiva, sobrevive Odo Amni, 3-3 en el marcador, Terrak, J de Gaming que va a presionar por bot buscando las placas en los 50 segundos que quedan para ello, pero hay teleport del arsén para defender una estructura que está rodeada por cuatro jugadores del equipo chino, el TP ha sido muy muy raro porque estos son placas si o si para J de Gaming. El TP ha sido malo directamente porque va a ser otra placa para Ho que se va a recuperar un poquito, hay 1.400 de euro de diferencia entre los tiradores a favor del conjunto europeo, lo cual es bastante positivo y se va a quedar solamente en una, quizás dos placas, está rotando también Trimby viniendo en el 2 contra 3 porque viene también el Ward no lo están viendo, efectivamente puede forzar Rogge. Ojo con esto, Larsen que se va hacia adelante, sacrificio, yo siento mucho daño definitiva por parte de Trimby para curar a su mid laner, Ho que se muere, la patada de mal rank y Larsen rematando, responde Rogge, ese Ward está fuera del arbusto y no ha visto los apoyos de Rogge. Una pena que Larsen haya gastado el destello, no confiando en la plegaria de Trimby y en su propia pasiva ya que el sacrificio de Lufian pegaba mucho y quería asegurarse que no podía ir. Me gustaría verlo en la repetición pero ha usado el destello para recolocarse detrás de su clon. Joaquín con Ljagao, no tiene destello, lo ha gastado bien Odo Amne, roba la definitiva de Maokai para defenderse, no la gasta todavía el chino, se cura con el Matarreyes, ahí llegan finalmente esas garras de la naturaleza pero Kong podría acabar con él, no tiene rango para la ERA, lo percibo y kill para el griego, sobrevive con la cura de Soraka, cuidado con el teleport pero es un 3 para 1, podría sacarla aquí el 13-9, está muy lejos, llega la llamada del dios de la forja pero le ha curado Trimby, el focus es precisamente el polaco, se enfada el jugador chino sobre el support, pensando que le ha quitado la kill, llegan los refuerzos de JT Gaming a defender esa estructura de medio pero es la torre de bot la que va a caer Larsen que saca la primera para el conjunto europeo, la primera de la partida se la llevaba JT Gaming en top igual en cuanto a estructuras, el campeón de la ley que es tono para walk, hay heraldo para JT Gaming. Efectivamente, heraldo para el conjunto chino y no hace a mago ni siquiera Rogue, debe venir a la zona así que va a ser objetivo neutral para JT Gaming y con esto quizá la torre de bot puede caer, la de medio que está bastante entera podría recibir bastante daño, ya veremos dónde lo quieren utilizar pero bueno, al final vemos la diferencia en el marcador de oro, es ligerísima ventaja para Rogue. Y va perdiendo Rogue, la cosa está en que todo esto sería muy guay si la grieta fuera literalmente cualquiera menos la que es. Si fuera cualquier otra de las grietas que podían salir hubieran sido boticias bastante positivas para el equipo de Rogue, posiblemente perdidas una de las torretas pero sigues teniendo una condición de victoria de un alma bastante interesante. En este caso es la de Nube que no te acaba de interesar demasiado por el poder que te aporta pero de todas maneras sigue siendo una condición de victoria que en realidad la más importante que tiene Rogue no son los dragones, podría haberlo sido pero en este caso es Kalista efectivamente con un 4-1. Es verdad que es muy molesto el lore porque Kalista no es un personaje que sea particularmente bueno bajando a los tanques pero puede hacer muchísimo tiempo Maokai por mucho que vaya por detrás a la hora de intentar retenerlo y molestarlo. Diego no deja de ser un personaje que es bastante melee y ya hemos visto en algunas escaramuzas donde Kanavi ha dicho oye mira esto no me interesa voy feado pero me tengo que ir para atrás. Yagao está esperando a Larsen pero Larsen está dejando que la leada se puse lo más lento que pueda. Es un slow push acabará yendo hacia el lado del equipo chino pero Rogue también sabe que ahora mismo no tiene nada por lo que forzar en el mapa no hay ningún objetivo no hay nadie descolgado sencillamente van a dejar pasar los minutos hasta que se presente la burguería. Ojo aquí eh intercambio también en la calle superior que no llega más y en la parte inferior del mapa están pasando quizá cosas más interesantes se encontraban los jungles aunque han decidido darse la mano aquí paz y nos vamos cada uno hacia nuestro lado del mapa no llega más por lo tanto la acción abajo también parece que se tranquiliza un poquito el partido. Está pasando casi todo alrededor de la boldlane noticias buenas para Rogue teniendo en cuenta que Kanavi ha tenido que abandonar esa boldlane pero para que veamos un poco una muestra de lo potente que es este jugador está con 6.500 de oro es el que más oro tiene de su equipo por poco 3-9 también va muy bien pero le saca una barbadía de oro a Malra teniendo en cuenta que el early game para él ha sido un desastre porque ha decidido flipear él mismo la partida pero se ha llevado kills en top se ha dado cuenta de que en bond no había nada que hacer y ha preferido aprovechar la ventaja que tenía en la calle superior y luego el shutdown sobre comp le ha ayudado mucho por supuesto. Sí, lo que vale es una diferencia de unos 1.800 más o menos la que hay entre los tiradores por cierto con lo cual ahí se compensa luego hay un poquito de ventaja para Larsen en el carril central que luego por supuesto se compensa con lo del señor 369 en la parte de arriba del mapa así que más o menos la igualdad de oro que vemos en el marcador global no se refleja en cuanto a cómo van los jugadores en la partida como tal una escaramuza como esta evidentemente es peligrosa para el equipo de Rogues son 3 contra 2 Heraldo en medio quiere abrir el mapa el conjunto de JD Gaming está viniendo Malran no tiene pinta de que vayan a poder contestarlo cae la estructura y esto es ventaja para el equipo chino de cada tener la presión por el dragón que sale en 30 segundos hay que pelearlo 100% el dragón porque ese horn está ya en una posición en la que no lo puedes manejar y necesitas más kills en Kalista que llegue al segundo ítem y sobre todo amenazar con el alma de dragón recordemos que Rogue juega con el tiempo en contra efectivamente lo decíamos antes tienen que salir muy por delante en el marcador en los primeros minutos de la partida de momento quizá no está saliendo a pedir de boca especialmente y eso que Kalista va muy bien si no fuese así ya sí que sería un drama completo vamos a ver si puede acelerar esto un poquito con mi compañía para oye tomar la ventaja y snobolear pero bien porque de momento bueno está siendo quizá la mejor partida de Rogue del mejor de 5 pero no es suficiente también te digo ahora mismo estamos hablando como que la composición no es que la del todo bien pero es cierto que tienes ventanas de oportunidad y que tienes maneras de jugar esto teniendo en cuenta que en frente siguen habiendo objetivos a los que es muy fácil llegar hasta ellos como llegado que se ha vuelto a llevar unas cadenas viene mal rank en la parte de abajo no debería de buscar demasiado el conjunto de Rogue porque estaba bastante lejos pero tiene cazado el que busca 3 y 9 tiene que gastar la definitiva con para salvar a Susu por recurso quemado de cara a la pelea por el dragón Trimmy que se va a curar con las pociones Larsen buscando aquí 3 y 6 y 9 no es el mejor objetivo al que intentar bajar con Leblanc tiene la zona totalmente dominada J de Gaming y busca la iniciación garras de la naturaleza encafado con podría morir el griego todo el daño de home sobre el chat aunque se queda llagado la pelea le pinta bien al campeón del LPL retrofé de Larsen como puede esto va a ser dragón para J de Gaming cazaban a con muy adelantado y Calista no podía salir de ahí rota al dragón el equipo chino va a ser el primero de la partida para ellos y la distancia en el marcador empieza a ser preocupante 2000 de diferencia prácticamente en favor de J de G decíamos ¿no? que Robe tenía que venir aquí que tenía que darle más kills a Calista bueno pues ha pasado todo lo contrario aún así de 100 venir 3 contra el mundo la patada es buena han matado a Canabi el dragón que se lo queda el dragón que lo tiene que le smitear mal pero no va a poder se lo va a quedar finalmente J de Gaming es el primer dragón para ellos pero las sensaciones como decís son preocupantes ha jugado muy al filo de la navaja ha ido muy hacia adelante intentando aprovechar esa ventana que tiene respecto al tirador rival que tú vas por delante que le podías buscar el tradeo pero claro ha llegado una ulti de Nami que te corta todo el camino luego llega la cabra de oro no tienes destello no tienes limpiar te vas a ir para el pozo porque no puedes hacer nada 1500 de oro de ventaja para J de Gaming que se sienten a más que lo que ha tenido Rogue en toda la partida Trimmy se encuentra con 369 pero poco puede hacer una Soraka para parar el horno en seco primer dragón para J de Gaming pero lo más doloroso ya es las sensaciones que tiene Rogue el hecho de que han cazado a Trimmy antes de esto además el destino está agazado y como digo Konfi intenta aprovecharle a una especie de virtual uno contra uno a Hope que sencillamente pues con la movida de Lucian no puede llegar a capitalizar llega la ola de Nami llega la cabra de oro no puede salir y luego viene el intento de la heroica por parte del conjunto de Rogue saben que el dragón es importante saben que tienen la visión más o menos de la zona con el doble pinguar intentan robarlo matan a Kanabi pero también matan a Malran con lo cual no hay dolor de Smite se tiene que machar con el destello Larsen estamos viendo la cara de frustración encima del support sabe que es partida y prácticamente serie o prácticamente partida y serie porque significarían lo mismo J de Gaming que ha castigado muy bien aquí el error del tirador griego creo que Kon en algún momento sabiendo que Soraka no estaba lejos estaba por supuesto que entre la plegaria y si se movía un poco Trimmy a meter el W el uno para uno lo ganaba pero es que no ha sido un uno para uno ya Gau tenía las garras de la naturaleza y entre eso y la llamada del dios de la forja es que son dos ultimates de iniciación de larga distancia súmale tres con el maremoto son tres ultimates de las que no puedes hacer nada ojo aquí llega el sacrificio por parte de Hope tiene que respetar rogue bien el silencio de Trimmy para cortarla en seco al final oye cuidado con la situación porque ahora mismo sí que depende de un hilo una más y las opciones de Europa prácticamente se quedarían reducidas a cero si es que no lo están ya están muy muy complicadas siendo sinceros salta Larsen hacia adelante Larsen que no va mal por cierto 200 minions y ese 2-0 para él llega la cabra de Horn el silencio perfecto por parte de Trimmy llega el maremoto también parece que no va a impactar encima de nadie Malran que sí que lo levanta pero da exactamente igual y Yagao mientras tanto puseando en solitario llevamos otra torre y este es el tema de la composición de J.D. Min justo lo que acabamos de ver que ha sido frustrado por Trimmy pero si tú metes Terrak una ulti de que en las 3 aquí no estaba Yagao pero si roba la de Maokai es que es ulti de Horn ulti de Maokai y ulti de Nami no puedes activar tampoco se complican mucho los chinos han gastado la cabra de Horn se marcha rogo para detrás no sacas la torre de medio el nacer no es una realidad porque es minuto 21 no lo puedes bajar tan rápido y ellos en realidad eran 3 personas quizás 4 mientras Yagao estaba la parte de abajo del mapa empujando la oleada y Minimos ha llevado la estructura son casi 3000 de oro de ventaja para el campeón de la LPL en esta partida y como digo la situación y la sensación no son para nada positivas por los últimos segundos hace falta una escaramuza donde se pueda encontrar ese 1 contra 1 que buscaba con respecto a Hope que cada vez que tenga la definitiva ya era con el cañón de fuego rápido va a ser más complicado llegar a encontrar está intentando buscar Larsen una cazada pero claro cuando el que viene a limpiar las oleadas es Horn sabes que por mucho que lleves un liandry no lo vas a matar intenta centrarse en Hanabi que limpia un guardián respeta y se marcha para atrás aquí no hay nada que hacer y en 2 minutos sale el siguiente dragón será clave si consigue el sombrero mortal de Rabadon Larsen para buscar esas cazadas de las que digo pero necesitamos no una teamfight directa no un intento de pelea 5 contra 5 como hemos visto antes sino cazar a alguien y bustearlo antes de que empiece la pelea vamos a ver porque aquí estaba Trimby cuidado con esto tiene que respetar retirarse para adelante y Hanabi junto con Missing que limpian toda la visión de la zona establecen sus propios guards y van a pusear el carril central ojo con esto porque se meten en la zona del río superior vale 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 no va a llegar a más estaba incluso algún ping ahí en el Nashor ya me estaba empezando a asustar pero lo están empezando a pensar ¿no? da la sensación de que JD Gaming empiece a ver plausible buscar el valor Nashor y más teniendo en cuenta que Yagao no para de presionar en bot vemos la visión de Rogue Terrak es nula efectivamente el hecho de que pueden jugar todo el rato con la carencia de la visión de Rogue es muy dolorosa además hay doble trinquete azul en los rogueteanos pero uno tiene Maokai que está en la parte de abajo del mapa manda los espectros de Kalista te ayuda un poquito sabes que no están haciendo el Nashor pero esto dentro de 2-3 minutos cuando complete el tercer objeto puede ser una realidad Yagao de hecho aprovecha y roba esas garras de naturaleza por parte de Odoamne es una barbaridad pero es que claro si Rogue avanza la parte de arriba para comprobar el Nashor toda la parte inferior está completamente gratis quizás no haces la cazada pero colocas toda la visión para que luego Yagao poco a poco pueda enviar oleadas a esa torreta de tier 2 y eventualmente acabar tirándola No, lo de Yagao en la Bolden está siendo un finón para JD Gaming muchísima ventaja que Doamne no puede frenar en sí mismo pero es que ahora nadie de Rogue puede entrar a esos arbustos porque está Yagao esperando salta sobre Doamne va a llegar Trimby al apoyo cuidado con esto porque Maokai aguanta bastante se puede haber venido arriba el midlaner de JD Gaming pero llega rápidamente el resto del equipo chino hay teleport también muy tocado Trimby definitiva de KOM para salvar su vida tiene que iniciar Rogue pero JD Gaming se ha separado muy rápido y han cancelado la pelea en un abrir y cerrar de ojos haciendo quemar al equipo europeo pelea por el dragón que aparece en 15 segundos está ya preparado JD Gaming y aunque Yagao no tenga ultimate de Maokai tienen claro que quieren pelear ojo que Larsen saltaba hacia adelante ay, 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 ay cazado con pero consigue sobrevivir ha quemado el limpiar tiene el destello para esta pelea que puede ser absolutamente clave Canabi amenazando limpiando más y más visión el dragón que aparece justamente ahora y la zona la tiene completamente controlada el conjunto de JD Gaming que quería saltarle el cuello al propio Larsen le ha robado Yagao la definitiva en este caso a Soraka esta ultimate que no tiene prácticamente cooldown ojo con Larsen que saltaba y ha borrado Home shut down para el midliner de Roge espectacular la partida Malraker saltaba con todo hacia adelante pero se ha pasado de frenada tiene que flashear fuera es 369 el que se ha quedado ahora en un mal derrape completamente sentenciado pero con el destello consigue sobrevivir Kopp que sigue pegando Kopp que sigue acumulando lanzas al final 369 se acaba muriendo es Larsen el que lo va a matar es 4-0 el marcador del midliner en esta partida que le acaba de dar el dragón a su equipo ahí TP de Llegao a la top lane no quiere saber nada la J de gaming del midliner de Roge que está haciendo un escándalo de serie y un escándalo de partida 4-0 para él siendo la última esperanza europea saca una doble y sobre todo Terrak la cazada sobre Hope Providencial cuando todo parecía perdido cuando peor estaba el campeón de la leg ha bursteado por completo al carry enemigo parecía que 369 no iba a morir en toda la partida era imposible bajarse ese horn lo ha matado pero en parte también porque ha traído mal ran de una manera muy extraña al argusto y eso es verdad que él ha quemado el propio destello al jungla de Roge pero ha hecho que gaste el cabezazo hacia adelante se ha quedado vendido y es lo que he dicho en el momento en el cual J de gaming entra tiene que poder ganar la pelea porque son tan corto rango que como Roge se venga en una situación donde viene bien para ellos pelear no vas a poder escapar y aquí lo que tenemos es una jugada de calidad donde salta hacia adelante Q, R, cadena si lo guarda en el directo cuidado porque han gafado al top laner de Roge acaba cayendo doamne canabi que se transforma en maokai la definitiva que llega es de yagao han conseguido robar por completo a maokai el cuerpo canabi y la ultimate el mid laner ahora es howville que tradea con larsen que busca el milagro está cayendo en lager walk vamos a ver si malran lo puede acabar robando J de gaming que amenaza con darse la vuelta y parece que lo consiguen quieren cazar a trimmy ay 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 trimmy que lo recoge con ultimate la cabra que impacta encima del AD carry intenta sobrevivir y parece que lo consigue malran que se está pegando con canabi la patada no ha fallado la Q otra vez no me lo puedo creer y malran que se debería morir está muerto no consigue sobrevivir pero aún así en una situación prácticamente imposible lo persigue que tiene el destello vamos a ver si quiere asegurar la kill bien duracanado hacia adelante y remata el asesinato se está liando en el otro lado mientras tanto llega teleport shut down es trimmy el que consigue ayudar a Larsen para que saque el asesinato así que sobrevivir por la mínima le sigue curando canabi se puede morir canabi que acaba cayendo es com el que saca la kill com cazado com se muere 369 que saca el asesinato trimmy que tiene que flashear consigue salvarse al menos de momento pero llegao lo persigue ay 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 las cadenas las tienes que esquivar trimmy no va a ser posible trimmy cazado trimmy se muere llegado que saca el asesinato y las teamfights están reñidas pero siempre salen a favor del mismo de jdgaming es un espacio donde leblanc puede destacar muchísimo pero no tanto campeones como kalista aún así mal rank estoy casi seguro con la build que tiene no sé tanto terrak pero podría haber matado a canabi si de esa q yo estoy 100% seguro de que sí lo habría matado seguramente con el daño del ejecutar de la q y a nivel mecánico no ha estado al fino el jungla del equipo de rogue una pena porque además recordemos que todo esto empezaba de una manera que no hemos visto porque han cazado a maokai han cazado a doamne en la parte de arriba del mapa una pelea que ha sido tan larga cuidado con ho lo están viendo aquí lo van a burstear esquiva las cadenas con el destello recurso perdido por parte del tirador de jdgaming maremoto de missing también para defender tres objetos larsen está siendo ya un problema tremendo para jdgaming y más cuando las peleas están siendo tan abiertas y caóticas fíjate aquí iniciaban en trimby lo jodó muy bien la bolsa de rogue porque quitean salva a trimby con la llamada del destino luego es el propio trimby quien salva después de flashear y aquí mal rank podría haber matado a canabi pero fíjate en abiertas que están las peleas hay tanto espacio esa q da mucha pena esa q podía haber supuesto matar a la jungla de jdgaming igual no habría sido el caso habría sido un uno por uno seguramente en el peor de los casos o en el mejor de los casos pero luego la pelea continuaba y aquí larsen ha dicho mira si no puedo matar a la de carry me cargo al supor y lo ha hecho con electrocutar en última instancia porque la q no la daño suficiente y dejaba llegado prácticamente vendido pero luego larsen entraba esta team fight es extremadamente caótica y no tiene miedo con pero este no cap es muy bueno de 3-6-9 porque levanta al tirador de rogue luego llega a las cadenas no puede tocar el suelo y los fundantes efectivos ya estaban gastados del momento anterior de la escaramuza y luego iban a acabar cazando a trimby malrán se ríe malrán se lleva las manos a la cabeza pero esto es una situación muy rara en la que está se ríe un poco porque dice vaya cagadón como he fallado a chacu y luego dice como he fallado a chacu 3-7 para larsen bueno ciudadón muy muy complicada larsen que estaba en 3-7 3-7 también para esa calista pero ya llegan los objetos mejorados de horn que también es un problema del que no estamos hablando son casi 2.000 y pico de oro de ventaja más los ítems de horn que no se contabilizan en el marcador a ver que pasa en un minuto champi porque es alma potencialmente para rogue y el alma de nube sería muy importante para rogue sobre todo compi y trimby se podrían beneficiar de ella más raro que está en el arbusto pero quiere hacerse el tontito se va a quedar escondido yagawa ha pasado por ahí canabi también y no lo han visto solo hay 4 jugadores de rogue en la información de JD Gaming podría buscar el flanco con 40 sale el dragón y nadie de JD Gaming ha vigilado ese arbusto se queda Larsen con la calle superior porque puede limpiar la oleada y tiene el teleport para reincorporarse creo que malrán va a estar ahí hasta que aparezca el dragón es muy posible se va a quedar ahí hasta que aparezca el dragón porque está presionando JD Gaming en medio tampoco está Larsen para defender y no hay oleada del equipo chino cuando llegue van a castigar no sé yo si compi trimby pueden limpiar esta oleada madre de mi vida yo no sé si es un genio porque me da sensación de que JD Gaming está respetando el hecho de que no ven a malrán hay teleporte es doble flanco lo van a intentar sale en 15 segundos el dragón no han visto ya ni a Larsen ni a malrán porque no hay visión de JD Gaming en esa zona y tampoco hay oleada tienen que entrar los dos a la vez van a ver a Larsen ahora con el guard se gira HUB gastando el dash a malrán aún no lo han visto no lo han visto y es que no hay ningún guard en esa zona o sea que va a ser complicado verle Canabi acaba de pinguear ese arbusto no sé muy bien por qué lo he tuido dice que hay alguien lo he olido es llegado el que se encuentra con Larsen había gastado el ultimate con las cadenas pero sigue escondido es una sombra le acaba de robar al azul bueno si Canabi entra y ve que no hay azul Malrán está en algún lado o sea estoy en la base secreta y hay un soldado muerto en la puerta sí pero el que está pasando que le está robando los lobos no no estaba quedando no entiendo me juro que no entiendo nada se ha quedado ahí dos minutos para robar un azul el dragón no sé ni lo que es yo creo que ha sido en plan de estoy aquí para hacer una trampa ah que nos hemos peleado en medio y estábamos perdiendo la prio y no hay manera de que ganemos bueno me llevo el azul y va que pero no ha muerto nadie esta jugada ya es muy raro todo ha sido súper raro además Larsen gastaba el TP a Larsen lo veían es cierto pero oye Malrán es que la aguja sombría es un arma de espía ya sí es verdad bueno anulas las cámaras de seguridad claro la aguja sombría es el gafitas de código lio la granada chat no de metal gear pegas la robada y se marcha para base eso sí claro has cambiado un azul por un dragón bueno Larsen el colado ahora son dos tiene refuerzos en la misión de skill o Malrán que sigue en el arbusto y ya va a saltar es que se calienta muy fácil el millainer de J de gaming en cuanto ha visto a Larsen lo ha querido echar de la zona ha calmado la partida Rogue no son buenas noticias teniendo en cuenta la com pero ya habíamos llegado a un punto Terrak donde había que inventar donde era complicado donde aquí ya la composición de Rogue no es especialmente fuerte sin Larsen pero es cierto que no es la manera más fácil de ganar ha sido un momento mientras vemos como va 1600 de oro por delante respecto a Yagao ha sido un momento de poner la pantalla perdida porque estaba Yagao pegándose con Larsen en el rojo luego en medio ha habido un engage de la cabra de 369 y mientras tanto todos estábamos esperando que de repente apareciera Malrán por la espalda para meter una patada van a buscar al millainer noruego del conjunto de Rogue pero se puede escapar fácilmente gracias a la movilidad del blanque lo importante es este chota de gaming tiene todo el control de la zona superior del río no hay nada de visión por parte del conjunto europeo tienen que venir a ciegas hay trinquete azul pero igualmente esto pinta muy mal para el conjunto de Rogue si tienen que estar forzados a hacer un face check tras otro viene el teleport de Yagao Larsen que ha recibido bastante castigo pero Soraka lo levanta llega el sacrificio con muy muy tocado Trimby también lo recoge que activa el cronómetro se ha quedado completamente mal posicionado pero Jun el destino trata de salvarse Dios santo 369 la que acaba de liar Trimby que se puede salvar pero no su compañero acaba ya cayendo Kobi con ello la esperanza europea se muere Trimby también J de gaming haciendo lo que les da la gana cae la torreta de medio quieren cazar a Larsen pero Leblanc que es muy escurridiza consigue salvarse en cualquier caso ha caído la Bolin ha caído Doamne y busca cerrar el encuentro ha ganado unos segundos importantes Larsen pero esto puede ser victoria para el equipo de la LPL va a quedar 369 que tiene teleportar va a intentar acabar por medio J de gaming a 20 segundos de que salga Komp Malran y Larsen lo tienen que salvar y la oleada es bastante grande cuando llega el teleport de Horn para acabar con las estructuras salta Larsen lo intenta llegárselo quita de encima Loisplaya de manera brutal está aguantando Malran con el cronómetro pero debería de morir a Kili Sin buscaba la kill en Canabi lo acaba rematando Hope acaban las esperanzas de Europa en esa kill de Hope es victoria de J de gaming que tumba fácil y por 3 a 0 al campeón de la LEC avanzan a semifinales como Siduno de la LPL se despide el último representante europeo de este mundial 2022 luchando e intentándolo pero no es suficiente para ganar a estos chavales J de gaming en el día de hoy que ha sido muy superior Terrak Larsen destrozado la silla se da ahora la vuelta para saludar la deportividad ante todo creo que no han muerto en toda la partida o prácticamente no han muerto lo han intentado han peleado desde luego pero al final se ha notado la superioridad del campeón de la LPL 3-0 serie rápida serie sencilla y serie directa para un equipo que avanza a las semifinales sin mostrar tampoco demasiadas cartas en todo caso un poquito más de flexibilidad están sufriendo más ahora mismo por posicionarse para saludar que en algunos de los mapas del día de hoy duro golpe para Europa porque sabíamos que el favorito era el representante chino pero se esperaba rascar algunos de los mapas en el día de hoy soñar un poquito más cara larga también en Trimby muy apesadumbrado mirando la pantalla del ordenador mirando las estadísticas es una sensación agridulce porque la organización por fin había pasado de grupos por primera vez después de tres años consecutivos acudiendo al Mundial era la última esperanza europea en el año en el que por fin habían conseguido levantar el trofeo tras llegar como favoritos varias veces a los mejores de cinco en la región pero ha dado igual el resultado es realmente exactamente el mismo que el de año pasado para la región llegan tres equipos a la fase de main event esta vez contábamos con más daños que gane el play-in pero igualmente tres equipos en main event pasa uno a cuartos 3-0 y a casa también es verdad que el sorteo no había sido generoso ni mucho menos con Roge y que hemos visto destellos de algunos de los jugadores de Roge un equipo que por primera vez ganaba el Alec este split venían por primera vez los dos años anteriores que llegaban al mundial caían en el grupo de la muerte y por primera vez en la historia de la organización con un grupo más asequible conseguían pasar a cuartos de final aun así estuvieron a punto de no hacerlo se quedaron a un mapa de empatar con Top Esports llegaron aun así a cuartos de final y se despiden ahora del público de Nueva York habiendo hecho un buen papel habiendo hecho un torneo más que meritorio teniendo en cuenta el papel del resto de equipos europeos gol sí la verdad que han rendido mucho mejor pero no ha sido suficiente para batir al campeón chino que avanza hasta semifinales a la vuelta de la pausa chicos un resumen de todo lo que ha sucedido en este mejor 5 hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué chulo! La gente no puede comprar con gracia ya se ha terminado muere con elegancia No me importa mucho tu sabiduría allí ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero hablábamos de China. Ah, en China sí, claro, claro. Estaba pensando en Corea, por eso digo, sí, sí, Royal vino como cuarto, que perdió en el quinto mapa contra AdWard Gaming, Reversweep. Es que realmente en China, quiero decir, J.D. Gaming fue el quinto mapa contra Topisports, Eduard Gaming le ganó, o sea, en un mejor de cinco fue el quinto mapa contra Topisports, luego en el otro perdieron, y Royal ha ido el quinto mapa contra Eduard Gaming. Es que en China, supo por raro todo, ¿no? Suning llegó a la final en 2020 viniendo como tercero, habiendo quedado de fimo tercero en primavera, y el año pasado ganó Eduard Gaming siendo también campeón. Es que no sabes nunca quién es el chino que va a venir fuerte. Ya. Bueno, pues de momento, chicos, hoy hemos terminado, por desgracia, muy, muy pronto, muy, muy rápido, esperemos que mañana hoy el partido pinta que va a ser más interesante, más igualado, y quizá podemos disfrutar un poco más, porque hoy ha sido complicado disfrutar, ha sido muy superior J.D. Gaming, y que hay que reconocerlo, y bueno, hay que darle la enhorabuena, te doy la mano, y me voy a dormir. Ha sido un partidazo y veremos que tal en semis, ¿no? Porque es verdad que era complicado disfrutar si las fans de Rogue, pero hemos visto cosas en J.D. Gaming que dan mucho miedo. Sí. Y que puedes haber disfrutado si te gusta League of Legends. Pero por hoy, en cuanto a los fans europeos, que al final me imagino que es lo que es la mayoría, teniendo en cuenta lo que retransmitimos aquí en la LVP, es un día triste, se ha terminado la participación de toda la LEC, pero quedan más League of Legends y Faker y compañía juegan en el día de mañana, que también sé que tienen muchos fans, y luego tenemos dos series increíbles en los mejores de 5 de sábado y domingo. El Mundial continúa, no quedan europeos, pero seguro que va a haber muchas partidas que disfrutar con vosotros estos próximos días. Por hoy, desgraciadamente, hemos terminado, chicos. Nos vemos mañana a las 11 de la noche, un poquito antes para la previa y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hasta mañana, chao. Chao, chao, chao.